Bienvenidos a Lead Worship de Show, así que suscríbete, dale like, comparte este contenido, llegaron las gorras y si quieres ser el ganador de cualquiera de ellas participa dándole like, comentando y suscribiéndote a este canal. Bueno mi gente, ya estamos aquí en el aeropuerto de San Juan, Puerto Rico, vamos a partir ya creo que como a las, un par de horas más, un par de horas más, salimos para, creo que en New Orleans, para luego ir para Luisiana, estamos bien contentos con lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, estamos aquí esperando a Héctor Pagán en el aeropuerto, un poquito cansado, pero estamos ahí de camino hacia allá, esperando a Héctor Pagán, Manuel Ocasio, Brian, vamos para allá a gozarnos, para Luisiana, Puerto Constantino, y nada, fíjate, pensaba que el aeropuerto iba a estar más lleno, pensé que el aeropuerto iba a estar un poco más lleno, pero no, está bastante vacío, por lo que veo el TSI está heavy, y hay que hacer una fila, pero fíjate, todo lo demás está bastante vacío, las demás aerolíneas, esperamos que nos vaya un poquito mejor allá, pasando el TSI, ¿sabe qué es lo más malo? Yo voy a tener que esperar muchas horas, para hacerlo, las escalas que vamos a hacer, hay que esperar bastante tiempo, pero nada, todo sea por el amor a Dios y agradar a Dios, y vamos a hacer un trabajo especial de una misión, así que nada, seguiremos por aquí. Bueno, ya estamos aquí con Brian, dímelo, mira, estamos aquí de camino, ya vamos a pasar por la inspección de aquí del TSI, en San Juan, Puerto Rico, y estaba comentando con Brian, déjame pasar por aquí, ya no vaya a ser que me, bueno, vamos para la 3, mira, pues estaba hablando con Brian, y nos estábamos acordando de la vez que Magnely creyó que el avión si va a caer, que casi le, busquen ese blog, es más, lo voy a poner aquí arriba, para que chequen ese blog, historia verídica, si, esto fue, esto fue verídico, dame, vamos a pasarla ahora por aquí, vamos a pasarla por aquí, ahora si, estaba contando en la parte que nos quedamos, que estábamos acordándonos del suceso de Magnely, del avión, que casi le pica la mano a esto el pagán de los nervios que tenía, eh, nada, Brian, ¿qué tú esperas que, lo pierde, ¿sabes qué es eso? Dios mío, verá, Brian, ¿qué tú esperas en esta, en esta actividad? Ya, ya, fuimos antes de la pandemia, tal vez ahora sea muy distinto, pero ya los protocolos del COVID ya se han reducido, es distinto, una gloria sobrenatural en ese sitio, de verdad, este, mucho pánico por parte de Magnely, en el avión, y cosas así parecidas, pero la otra vez éramos cuatro integrantes, ahora hay una, una persona adicional, y es la, la nena más hermosa, la bebé más hermosa que pueda haber existido, es la bebé, increíble, es una abradora, siempre se está riendo, siempre se está riendo, así que nada, oren mucho por nosotros, y todavía estamos aquí, estamos en Puerto Rico, ya mismo salimos para allá, salimos para allá, para New Orleans, y luego para Luisiana, nada, vamos a seguir, estamos esperando a estos pagans, que no se sabe dónde está todavía, estamos aquí con estos pagans, nuevamente, la travesía del 2019, la volvimos a repetir en el 2022, nada, tenemos por ahí a Magnely, tenemos a Brian por ahí, nada, pero quiero que sepan que, miren, no voy a desear, yo hablé con Brian ahorita, pero no vamos a desear que pase lo del 2019, que casi Héctor se queda así muñeca, gracias a Magnely o casi, porque, porque, lo que pasa, lo que pasó fue, que en ese momento no estaba una bella criatura, o sea, no podemos decir que hay una turbulencia, porque yo no quiero que eso pase, por la nena, pero hubiéramos deseado volver a revivir ese momento, Magnely, Magnely, pues nada, pero nada, estamos preparados, tenemos el gym bar, tenemos la cámara, o sea, vamos a estar 24-7 pendiente, lo que pasa en el avión, para verificar, Magnely, papi, hay unas palabritas ahí para la gente de YouTube. Bueno, manténgase en sintonía, por favor. Magná, mira la campanita. Bueno, nosotros vamos de camino a Luisiana, nuestro hermano Héctor Pagán, nuestro hermano Lee, nuestro hermano Brian, mi esposa, Manelio Ocasio. Pero, mira, queremos que usted se disfrute de esta experiencia repetida en el 2022. Va mejorando, va mejorando, nada, hay que hacer un par de podcasts más con él para que se suelte un poco, para que nada, podemos hablar de la Biblia y ahí sí se puede soltar. Mientras tanto, pues nada, déjame ayudarlo, suscríbete, dale like y comparte el contenido. Síganos. ¿Qué hiciste? Estos son los momentos de los viajes, los que crean en nosotros, una nostalgia, crean una inquietud. Fue que me compré jugo, güey. ¿Qué vamos? Bueno, llamaron. Llamaron a Héctor. Vamos a ir. Yo quiero comprar un jugo. Era, para que no sepa, no puedo verme porque volteé a la cámara. Mariela acaba de sacar la tarjeta de esto, disimuladamente, pero esto la cogió en fraganti. Nada. Pero tienes sed, tienes hambre. No, tengo para tomar, pero... Y tengo para picar, pero eso es para el avión. Quiero la tomar ahora, diferente. Nada. Con un jugo de hace tres meses. La toco con... Véle a mi hija, véle a mi hija. Vamos a verla de esa nena, preciosa, que está ahí. Nada. ¿Cómo te llamas? Vamos a hacer un podcast. Está saboreando la leche todavía. Nada. Y, Brian, puedes emitir comentarios. Está, está, está. Bueno, esto es una experiencia, ¿verdad? Que Dios nos ha permitido. Y estamos bien agradecidos de lo que Dios está haciendo. Es verdad de que nos vamos a saber lo que va a suceder, ¿verdad? No se lo pierdo. Espera, nena. Dile hola. Dile hola. Se está saboreando la leche. Acaba de comer y está sumamente contenta. Esta es la hija de Marnelli Ocasio y esto es para acá. Es verdad que chis, mami. Ella se quiere salir, ella se quiere salir, pero nada. Y ahí me viene mamá por ahí. Mira, estamos, estamos, camino hacia atrás. Mira Marnelli donde está con la pobre nena. Vamos para el 32. Para el 32. Para el final. Vamos para el Parque de las Palomas, allá abajo. Vamos, vamos a echarle gasolina a la turbina. Pero nada. Vamos a ver cómo nos va hasta ahora. Esto está aquí, crítico. Esto es como viajar en espíritu. Pero es más largo. Esa es la nena. Qué linda. Vamos a ver cómo esto sigue hasta aquí. Nada. No sabíamos qué están diciendo. Lo importante es, asegúrate de ejercitar el circo de ropa. La importancia es que estamos vivos todavía. Y decir, yes, todo yes. Y asegúrate de descargarse los libros de la unidad. Eso es lo único, yes. Tengo más hambre. Tengo más hambre, no lo puedo aportar. Tengo más hambre, no lo puedo aportar. Sí, civilización. Sí, civilización, por favor. Sobrevivimos, ya llegamos aquí, a donde decía, a Houston. A Houston. Houston. Y yo creo que ese es el más difícil. Falta un abuelo. Lista para comer. Me voy a proponer desde ahora solamente hablar cantando. Vete por aquí. Vete por aquí. Este es para calmo. Vete mi barata. No debes para morir. No hay aquí. No hay allá. Lo veo conmigo. Calmo, sin duda. Marnelli va a ser que Héctor pierda la paciencia. Solo quiero despertar. Mira dónde está Héctor. Listo está. Mi perdiño. Adelante. Héctor, ¿qué piensas de Marnelli con su hambre? Ahí se me está el garete. ¿Hasta qué hora tenemos que esperar aquí? Hasta las casi, hasta las 10. Ciervo, pero pues. Acá entre nosotros, ¿verdad? Marnelli es buena. Pero ella me dio un chocolate. Mira lo que pasó. Era, era, esto es un bajado. Primero me quitaron la maleta. No, no, no. Cuenta la historia. Cuenta la historia. Ok. Llegamos al aeropuerto de San Juan. ¿Qué pasó en San Juan? Ok. Yo te miro y te digo, Brian, esa maleta como que no cuadra. Y tú dijiste, bueno, Héctor dijo, ¿qué podía pasar? Así fue la historia. Cuéntanos la historia. Bueno, lo que pasa es que alguien por ahí, ¿verdad? Las malas informaciones. Ajá. Me dice, no, este, llévate esa maleta. No importa. No dijeron nada. No dijeron nada. No dijeron nada. No dijeron nada. Cuando vamos para allá montándonos al avión. Ele, señorito. Que no se puede. Señor, manda a fuego. Verdad. ¿Cómo fue que te dieron ahí? Permiso, ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas, papá? Yo, no. Él dijo que se fue. Y tú tan inocente. Son pocas las veces que puedes venir. Y las veces inocentemente. No, no, tranquilo. Confía en mí. Confía en mí. Siempre pasa esto. Esto es como fue que estoy pagando. Confía en mí. No pongo mi vida así. Siempre. Eso no falla. Siempre que vengo pasa algo. ¿Qué pasa por confiar en las personas equivocadas? Ay, ¿dónde está puesta tu confianza? Dice el señor. ¿Dónde está puesta? ¿Dónde está puesta? No, ya yo entiendo por qué el ministerio. Hay que sufrir por él. De verdad. No, pero fíjate. Al final de la jornada, aprendiste la lección. ¿Cuál fue la lección aprendida? Ay, Dios. No le hagas caso a Pagan. Pensé que iba a decir. No, no. Solamente confiar en Dios. Confiar en Dios. No le hagas caso a Pagan. Todo lo que diga Pagan. Hermano, no le hagas caso. Asegúrate. Pregunta antes de leer. Dice el niñiento. Ok, mi gente. Estamos directamente desde aquí. Houston, Texas. En el aeropuerto de Houston. Vamos a hacer una escala para Luisiana. Mira que perrito bien lindo, mira. Vamos a ver ese perrito ahí. Mira para allá. Qué cosa mona. Pues nada, mira. Fue un viaje un poquito largo y difícil. Pero bien difícil. No sé. Maneli no, porque Maneli estuvo durmiendo todo. Levantó como a eso de la... Nada. Pero estuvo dormida. Por eso vieron los videos. Por eso vieron los videos anteriores. Antes de... Vieron durante este video. Como ella estaba contenta. Cantando. Tú sabes, casi danzando por allí. Por el TSA. Porque ella estuvo descansando. Todo el viaje. Pero nada. Vamos a comer ahora. A ver qué nos depara nuestro líder. Héctor Pagan. Y nos dice dónde vamos a comer. Para así seguir con nuestra travesía. Hasta llegar a Luisiana. Para allá adorar al Señor. Con mucha alegría y gozo. Todo el mundo va a escuchar. A Jesús lo escucharon. Y Jesús no tiene la tecnología a mí. Me van a escuchar en el nombre de Jesús. ¡Suscríbete! 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 Adiós de acción a mí me dárlo a la izquierda. ¡Sab mотá! ¡Suscríbete! Toa la izquierda de la derecha, ¿Suscríbete! ¿Dónde te tocó Brian? A ver, a ver, a ver, 35, 6, papá. Es lo último que es Palomar. Nos tocó en los Blitz allá arriba. Igual que el otro blog, busqué los blog. Voy a poner su blog aquí arriba, voy a salir aquí, ver aquí. Voy a poner ahí el blog que nos tocó lo último otra vez. El para el mismo sitio, yo creo que fue el mismo sitio para Luisiana. Nos tocó el último. ¿Pero qué dice la Biblia? Que los últimos serán primeros. En este caso no, porque tengo que esperar que todo mundo se vaya a trabajar. Aquí hasta, hasta aquí. Lo único que vamos a hacer primero aquí es para ir al baño. Lo único diferente es que ahora hay un nuevo integrante, porque todo es igual. No, literalmente, hola mami, dile a hola. Hola. Y ya está ready para gritar por todo el vuelo. ¿Qué? ¿Qué? El calzalcio. Sería buena la turbulencia ahora para que esa muñeca de esto quede nueva. Y ahora que tengo a mi hija, yo creo que me puedo volver fuerte y no... Ahora me la aprieto así y no la suelto. Es así morado. Pero nada, gracias a todos por ver este vlog. Estamos ya acá a punto de llegar a Luisiana. Ha sido la travesía más larga de la historia de Marnelli Ocasio. Y la banda de estos pagas con Marnelli Ocasio. Claramente cuatro horas más que faltan. Más nada. Mira para allá. Ah, y cuando lleguemos, según Marnelli, cuando lleguemos son dos horas de camino. A la casa. Es una hora de avión. Y llegamos y son dos horas de camino. Nada. Yo no sé, yo no sé. Yo no estoy de aquí. Eso lo veremos dentro de un momento. Sí, tú nunca sabes, ¿no? Ah, nunca sabes, ¿no? Marnelli está delirando. Todas las oraciones que pueden hacer por ella. Tiene un hambre increíble. Fuerte, fuerte. Huele a barbecue todavía. Esa también tiene hambre. Se inquieta. Bueno, llegando aquí a New Orleans. Por fin. No, 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 no. Sí, llegamos. Tú sabes que todavía, pero todavía hay que comer. Claro que nos faltan horas. ¿Qué nos faltan? Dos horas nos faltan. Sí, ¿por qué comer? Tres horas y media. Hay que comer. Mira, ya Marnelli lo que está haciendo. Marnelli está cogiendo como, como, como cosas locas. ¡Vamos! Nada, hay que orar por Marnelli, ¿verdad? Póngala en sus oraciones. Este, ya no le queda mucho en su, en su, en sus neuronas. Hay hambre, hay hambre. Parece que el hambre está atacándola. Nada. Es un lenguaje que tiene con su hija. ¿Verdad? Mira, estoy aquí, estamos en este aeropuerto aquí de New Orleans. Y está bien chévere. Estoy aquí con Brian. Ah, una cosa bárbara, hasta el piso de orilla. Este es en Puerto Rico, ¿no? No, es verdad, es como un mármol bien chévere, así que. Pero en Puerto Rico, ¿qué rayos va a ver, muchachos? Mira, pero, está bien chulo este aeropuerto. Me gusta mucho. El de, esto es el de Lafayette, es el que es más, más chiquitito, ¿verdad? Sí. Ese fue el que es bien, bien cortito. Es la roja. Pues, hermano, el, 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 este aeropuerto es mucho más grande. Queda más lejos del de Lafayette, que estaba mucho más cerca de donde no íbamos a quedar, pero. No era nada. ¿Qué se puede hacer? Sí, ya no se puede hacer nada, pero esto está bien chulo aquí, de verdad. Tiene, tiene muchas cositas. Me gusta mucho, me gusta mucho. Y, definitivamente, y tengo que decirlo así, definitivamente, en ese, en ese vuelo, todo el mundo, yo creo que los únicos bóricos, creo que éramos nosotros, probablemente. Literal. Y, estaba chévere, la gente, bien educada, la gente no gritaba, la gente no se paró hasta que no les tocó su turno de pararse, a bajarse del avión. O sea, mucho mejor que los otros viajes, así que, pues, nada. Mira. Continuamos con la... Tú sabes que ese, lo que pasa es que es flaca, este, Brian, pero este, este es como si fuera Gloria, la de Madagascar. Bueno, vamos a seguir allá. Seguimos ahora, seguimos ahora, seguimos ahora. Papi, ¿hace frío o no hace frío acá? No hace frío, mamá. Mira, hemos visto gente aquí en pantalones cortos y todo, con el frío que hace aquí. Yo no sé cómo puede ser. En corto. Miren, son las 3 y 5 de la mañana y ya llegamos aquí. O sea, vamos a dormir. Porque ya es sumamente tarde. Y nada, mi gente, a dormir se ha dicho, la pasamos súper chévere y toda la cosa, pero ya estoy explotado. Mañana hay que ensayar y darle duro a lo que se va a hacer por la noche de tocar. Así que nada, hacia adelante, Cristo Jesús, Señor Nuestrado. Recuerda siempre que su mano nos sostiene. Y esto es, Lee Worship The Show. Recuerda siempre que su mano nos sostiene. 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 Gracias por ver el video.